qué tal amigos amigas bienvenidos y bienvenidas una vez más les cuento que me fui de viaje por este lugar que se ve marroncito porque es árido casi no hay plantas miren así se veía desde mi moto porque otra novedad es que me he ido en moto a transitar las rutas los caminos en soledad o no aquí encontré algunas amiguitas que no quisieron ser grabadas y saluden a la cámara chicas miren así se veía el camino y bueno pues decidí hacer algo y digo les voy a mostrar a las personas que siguen este canal cómo es el paisaje y qué plantas hay porque este canal es de plantas verdad qué plantas hay en este lugar desértico pues como ven hay muchos arbustos había algunos agujeros que creo que lo hicieron algunos animales que se llaman pichi son unos armadillos creo que ellos son quienes hicieron estos agujeros para refugiarse del frío de la noche así se ven miren ahí les dejo una foto y bueno seguí viendo cómo era el paisaje seguí observando las plantas aquí encontré una especie de caléndula que tiene algunas hojitas verdes y otras secas también algunas flores se puede ver fácilmente que aquí hubo flores me puse a buscar algunas semillas para ver si las podía hacer germinar en mi jardín pero no porque no hay semillas aparentemente la polinización no funcionó aquí no hay muchos insectos tampoco pero de alguna forma se reproducen estas plantas verdad habrá que ver cómo sinceramente no provengo de esta región así que no conozco prácticamente ninguna de las plantas que vamos viendo por aquí si alguien conoce el nombre de alguna sería muy valioso que aportará con su conocimiento más arbustos arbustos por aquí a los por allá y la inmensidad del paisaje miren es interminable aquí otra especie más de arbusto y unas ramas secas se ve que es una planta antigua les quería mostrar también las piedras que hay base parece un paisaje lunar verdad por lo desolado que se ve no obstáculo de esto que todos los colores que debería estar alело de valorar conuerdo aquí pues no que ejercicio estrictamente le va a identificar el arroz de halle se esplod całe del笑ío desde hace 5 meses y pues nada aquí más arbustos que seguimos viendo la verdad que me sorprendí por la cantidad de plantas que encontré en un lugar donde uno no creería que pueda haber vida de plantas pero si la hay con hojas muy pequeñitas es así y como sabemos algunas plantas que viven en estas condiciones transforman la mayor parte de sus hojas en espinas y con eso evitan la pérdida de agua por transpiración también estos arbustos crecen en grupos como pueden ver aquí aquí hay un grupo y y y y y y y y i ¡Suscríbete! 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 Seguimos recorriendo y encontrando más especies arbustivas. Miren este, ¿qué les parece? Tiene grandes espinas y algunas hojas muy pequeñitas. Por aquí encontramos otro y en este caso tiene vainas. Sabemos que es la forma de producir semillas dentro de esas vainas que a veces son comidas por los animales y ayudan a que las plantas, las especies, se vayan esparciendo por el terreno, ¿verdad? Aquí más espinas impresionantes en su tamaño. Como podemos ver, cada vaina tiene muchas semillitas en su interior. Varias, por lo menos diez. Y aquí una colección de piedras del lugar, como ven, de muchos colores. Algunas con superficies más lisas. Seguramente por aquí corrió agua por la forma, por el desgaste. Y hay otras que son como una especie de arena. Miren, hasta creo que se podría partir esta piedra. Voy a hacer la prueba. A ver si se parte. Sí. Como ven, es una clase de piedra volcánica. Que se parte. Es como si fuera arena toda comprimida. Formando una piedra. Formando un estómago. ¡Muy bien! Gén campaign. Pérez, es una clase de piedras. Y es una clase de piedras. Estad de piedras. Estad de piedras. No preguntar. Estad de piedras. Entra el día. No. No. ¡Gracias! 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 Como se puede observar, aquí se extrae petróleo Ahí hay una bomba y también algo que sucede mucho al costado del camino en Argentina es que se monten altares o santuarios muchas veces a santos o vírgenes del catolicismo pero también a personas fallecidas de estos santuarios rojos se ven muchos siempre y es de un santo no reconocido por la iglesia pero que tiene muchísimos de estos lugares para que las personas vengan a rendirle culto en este caso es de Cauchito Hill pueden buscar en internet hay un montón sobre su historia por ese camino tengo que seguir algunas horas más hasta llegar a mi casa en esta última parte de mis vacaciones de verano eso es todo por el momento espero que les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!